amigos bienvenidos de nuevo a este su episodio número 9 de depende del cultivo ya no sé ni cómo se hace la intrusión pero ahora tenemos un gran invitado adrián este no nos visita el buen amigo sergio así es compañero cómo está usted muy bien que está muy bien ponen nervioso porque si no este güey me va a tirar no 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 ya sea lo que vengo yo a lo que vengo me dice muy bien y me va a ser convulto estamos muy bien si se muere es el ventilador estamos muy bien serios por favor amigo pues preséntate un poquito para la gente que no te ubique quién eres de dónde vienes qué es lo que haces pues si miren mucho gusto mi nombre es sergio gutiérrez más conocido como el inge sergio muchos me dicen el inge sergio ya dejé ese nombre por un lado por unas cuestiones pero el inge sergio está bien subo contenido a tiktok instagram youtube lo he parado un poquito por falta de tiempo pero vamos a ver si lo podemos retomar te demandaron que por el sergio no no es que no para qué te digo güey es algo no quiero tocar ese tema es que el inge sergio tengo un compa que me siempre me decía sergio 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 entonces ya después de los que me conocieron me decían el inge sergio ajá y por ese compa este pues él me sigue diciendo igual inge sergio este pero hay otro que no me cae muy bien y que sergio que sergio y así por eso dije que no y pues la verdad no lo está bien tiene razón del blog no vamos a hablar no vamos a hablar ahorita de ninguno de ellos del blog no vamos a hablar ¿quién? tu amigo blog ¿quién es? el inge blog ¿no lo conoces? no ubico ah fíjate él sí claro él sí me conoce me conocerá muy bien no pero fíjate eso de los apóstoles es cierto este ahorita retomamos contigo por ejemplo a mí me dicen Pedrito en todos lados y no me llamo Pedrito y todo el mundo ahorita los productores de bueno a ver cabrón ¿eres Pedro Edgar? ¿Edgar Pedro? ¿o cómo está el Pedro? ¿y por qué te dicen Pedrito? no pues es un apodo de niños desde que tenía ¿qué te gusta? 3, 4 años ¿por Pedrito Infante? no mentira desde primaria ¿kinder? ¿sí? ¿sí? no Pedrito Infante no ¿no? el murillo me parecía Pedrito Fernández ah ya entonces no mames ahí se me quedó Pedrito desde la con el ingeniero Fabián Macías por ahí tengo un episodio con él en mi canal él fue el que me apodó en kinder se quedó en primaria yo me quemé a secundaria a otras a escuela y en prepa retomó otra vez a escuela y otra vez volvió el apodo de Pedrito de Pedrito y ahí se quedó a universidad hasta la fecha ¿no? sí, sí, sí no yo tenía otro más culero la verdad bueno no me gustaba al cual no pues ya dilo güey este me decía güey no güey es que me van a empezar a decir así sí güey me van a empezar a decir así la neta bueno lo voy a decir porque estamos en confianza aparte no nos escuchan de aquí no sale güey aquí no va a pasar ¿quién los ve güey? ¿quién los ve tú güey? Anilu está jugando Kenny Crush producción Anilu dijo véale yo estoy cobrando yo gano lo mismo bueno a mí me decían fíjate en la prepa güey yo fui al Conalep por los que no sabían yo fui al Conalep iba a estudiar una cosa pero pues al menos no me gustó por estás preñado por eso ¿tú también fuiste? no fíjate pasé por ahí no güey fui al Conalep duré como tres, cuatro semestres güey y estaba de moda güey la canción del osito gominola güey te fijaste que sumió la panza no le dijera nada no lo pasé qué bueno que a mí no me dijo lo hubiera hecho así güey bueno estaba la canción o bueno en ese tiempo la canción del osito gominola ¿la escucharon? sí el osito verde no ajá y pues me decían gomi güey gominola gomi gomi y se me y de me cambié de prepa güey y para mi mala suerte dos compañeros que iban ahí en mi salón güey se cambiaron güey contigo a seguirte conmigo en el mismo salón me tocó güey entonces yo dije no pues ya voy a dejar el el apodo de gomi güey entonces llego a ese salón y me los encuentro y gomi y yo puta madre o sea me persiguió güey todas las toda la prepa güey la universidad me lo tope me tope a uno güey pero gracias a dios pues por yo digo gracias a dios gracias a dios de lejitos pero por el apodo no porque ahí estuviera conmigo entonces gracias a dios pues me tocó él aparte y yo aparte y ya no ya no me dijeron así entonces me cambiaron y ya search 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 y ya hasta que empecé a hacer contenido pues elige ser güey si me hubiera escuchado más perdón el agrogomi oye con el agrogomi vamos a ver aguacates si hubiera si hubiera escuchado bien pero a mí no me hubiera gustado güey como pedrito o sea más o menos igual sí pero yo sí me veo coqueto a ti que te decían pedrito güey o sea si te parecías en la infancia así cantaba como él yo berreo güey a ver ver pero nunca he cantado yo creo que lo que más me cago del apodo es que siempre a ver échatele de la mochila azul tanto me cago eso esa frase que veía sus películas pinche pedrito ¿por qué cantas? pero no te gustaba güey no sí a mí el apodo siempre me ha gustado de hecho en la secundaria me decían chino porque yo era de pelo chino pero se me decían bien cholo güey ahí viene el chino y yo sé qué saca la lana va todo así me sentía güey ese apodo si no me gustaba pero pedrito siempre siempre se me ha quedado de hecho me presento como pedrito en mis redes le tengo pedrito a varios entonces a mí sí me gusta el apodo que digan cántala no pero que no no yo te iba a decir canta güey pero mejor no güey en tu familia te dicen pedrito sí mis primos la familia de mi esposa mi esposa no es la única que dice te llamas pero sí todos la mayoría aparte de mis primos tíos tíos también me dicen de mi propia sangre también me dicen pedrito sin problema no pues está chido no o sea es mientras te guste de hecho en la empresa pues yo siempre un profe y edgar cuando entré a trabajar en la empresa y no que edgar y me paraba no sé en un rancho o cualquiera con ellos sí ya conocíamos al inque pedrito y la chingada y todos ¿quién es pedrito? y hasta que un ingeniero un patrón mío así le dijo bueno tanto nos mentiras a pedrito ¿quién es pedrito? ¿es este cabrón? ¿es este güey se llama? ¿es Edgar? sí Edgar Pedro ¿no? ¿quién es Edgar Abraham? sí entonces dejaba un apodo con razón a todos lados pedrito y pedrito y pedrito ¿quién es pedrito? no te ubicaban no te ubicaban tú ponle nómina si quieres también no pues si te convenía ¿y a ti güey? ¿algún apodo que no te guste güey? bueno a él sí le gusta el apodo el apodo el apodo aclarando güey el apodo hasta su debe la bajó güey la bajó más cerquita en el tirador ¿y a ti güey? a mí toda mi vida me dejaron Chile ¿quieres saber? ¿tú sabes por qué? ¿por qué pujaste? ¿no? chingado no pújale lo que quieras allá ya ya estoy más allá que para acá a ver ¿por qué güey? pues sí güey nada yo cuando estaba en primaria o sea jugaba fútbol de portero o sea fue una tontería realmente en aquel tiempo pues el portero de moda era Chilabert el paraguayo que anotaba anotaba goles de tiro de barrera era como el portero de moda en el mundo entonces gente me empezó a decir Chilabert Chilabert no más como por referencia del portero y pues estábamos en primaria entonces un amigo llegaba Chile verde Chilabert y pues ya como no lo quería decir nada más Chile Chile y de ahí se me quedó desde la primaria hasta la prepa la universidad de hecho varios profesores de la universidad Chile Chile te ubicaban así güey no madre es la primera vez que escucho de todo lo que tengo en conocerlo el porqué dice Chile yo también cuando lo conocí en la universidad que él chile y chile y decía uy la marco o sea ¿qué te imaginas güey? ¿qué te imaginas güey? yo pensé que iba a sacar una anécdota como la de la película de Coco ¿no? se murió por un chorizo no 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 se puso una pedra con un chile mira güey lo hiciste sudar güey ahora está sudando él güey eh el salador no no esos eran los apodos güey muy buenas historias y es el que menos te gustó no digo no que no me no que no me gustara aparte todo el tiempo viví con él yo creo que en la prepa mucha gente era de que no sabían ni mi nombre no sabían el el apodo si a mí la neta tampoco no me ubicaban cuando me decían gomi güey no me ubicaban por el nombre Sergio Uter presente cabrón ¿quién es ese güey? es nuevo es nuevo ¿de dónde viene ese güey? no sí pero pero la neta sí a mí la neta nunca me gustó las chicas volteando no 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 es nuevo sí uff es excepción es el gomi se ve con las panditas no mamá no voy a decir que no porque puede ser que sí hasta atrás todo el chiviado y hasta atrás ¿es de los que sentimos hasta atrás tú? sí güey no güey yo no yo jamás fui de eso desmadre yo siempre fui hasta delante por ciego güey porque no venía no por otra cosa no por otra cosa yo me voy a ver todos echando desmadres y ya chingado voy a ser como ellos con buena vista pero no es neta sí güey y no nunca has usado sí uso lentes pero haz de cuenta que yo de día si uso lentes me mareo bien harto o sea me da hasta por vomitar neta ah las usas cuando duermes pero funciona veo los sueños con zoom me refiero a que por ejemplo los uso no los uso de diario o sea vida cotidiana uso para manejar ciertos tramos de noche o para estar en la computadora estar leyendo así nada más pero si los uso por ejemplo para manejar de días me mareo bien harto vomito güey y cuando no los usas y que vas manejando sí sí veo bien yo no me veo quitando carros ay güey qué será eso ese era un pozo hay un minche perro no sabía o sea sí veo bien mi problema es el astigmatismo ¿qué le digo? esa madre esa madre y termina colmo no lo voy a decir porque yo también puede ser que me trabe güey donde en la noche por ejemplo yo las luces veo de reflejo es muy feo nada más ese pedo es en la noche es en la noche nada más sí en la noche órale güey no no sabía o nunca te he visto con lentes yo nunca nunca te he visto con lentes güey no me lo viven papi güey no lo sé en la camioneta sí güey te los voy a traer aquí un nuevo personaje güey es que cambias cambias con lentes cambias güey como Carl Klan ¿qué me da? ¿cómo qué? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿no ese fue el de la versión del agro güey? super masorca güey sí güey entonces el el como Clark Klan entonces era pariente de Santa Fe ¿cuál Santa Fe? ¿clan? no me había puesto a pensar así puede ser que sí no güey qué chingón está el buen cotorreo güey pero bueno estoy llorando güey entonces ¿en dónde me quedé? soy Sergio Gutiérrez en el gomi güey en el principio no me sorprende así que traía YouTube bueno ok ya más serios entonces yo soy Sergio Gutiérrez me dedico a hacer me dedico a crear contenido ya les dije las redes en cuáles redes y más que nada mi contenido se basa pues en aguacate yo soy de Europa Michoacán y pues ahí se supone que aún es la capital mundial del aguacate porque por ahí nos anda peleando tan cítaro que produce un poco más de aguacate ¿es mucha distancia o nomás es una calle igual que todo mucho canto? no güey media nos divide un bulevar y se están peleando esta es mi zona nos divide un este hicimos cuatro calles ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman los este los que dividen las carreteras ¿cómo se llaman? ¿cuentes? no 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 camellones nos divide un camellón nada más güey y es un camellón de donde apenas te paras güey te paras así güey y te salen volando las puertas de los pies güey es que estoy de un lado ¡verga estoy gordo güey! si me voy de un lado me bajan si me voy de un carro así bueno en un tiempo valiente más ¿y en serio se están peleando así? ¿o sí? pues no como tal no peleando güey pero se supone ese camellón divide bien cabrón el clima güey es que en realidad güey se supone güey que para ser capital de algo pues debes de producir más ¿no? o sea capital mundial del aguacate capital mundial de mango qué sé yo etcétera es el que debes de producir más entonces ahorita pues Tancítero está produciendo más aguacate que mismo Uruapan pero usted ya trae el nombre ¿no? sí güey ya trae el nombre ya pelaron Uruapan más bien Tancítero ya peló güey pasó lo mismo con las fresas en Irapuato güey capital mundial de las fresas en Irapuato güey donde queda reconocido después valió madre en Irapuato y lo traía la mejor producción lo traía no Michoacán ¿cómo se llama este? Zamora y Baja California aunque tengan más producción el nombre no se le quita a Irapuato sí güey es que en realidad y de veras ¿por qué pasó? o sea Irapuato dejó de por problemas de suelo oh ya dejó de después de tener fresa y ya Zamora pues bueno lo que yo sé el chisme fue que según tuvieron muchos problemas de patógenos y luego eran creo que los pozos ya eran muy profundos y las aguas normalmente eran superficiales con aguas negras etcétera entonces hubo mucho problema de salubridad de inocuidad órale según yo según yo y si no es cierto pues ya se lo creyeron varios entonces no es cierto sí sí no sí güey bueno es lo que yo supe es el dato pues que tú traes sí Wikipedia no sé tú te haces otro ¿por qué cambió? Wikipedia Wikipedia ¿tú te haces otro? no no yo también sabía eso del tema de los suelos y por el tema de inocuidad dejaron de producir un buen tiempo en Irapuato luego cambió como la producción fuerte hacia Zamora y Irapuato está queriendo volver a retomar el tema de porque están regresando muchos freseros otra vez a a producir pero no sé sinceramente ahorita no sé decirte como datos de qué tan grande ya vaya otra vez la producción de fresa en Irapuato no pues está pues lo que dice es que fresa a pesar de que bueno Irapuato a pesar de que no tiene mucha producción de fresa trae calidad a comparación de otros estados que lo que yo sé es que por ejemplo traen tamaño y todo pero no traen sabor y en Irapuato se sigue dando la fresa dulce y con el mismo tamaño o de gran tamaño pero ya con sabor o mejor menor mismo o menor tamaño no digo qué más quién sabe si no sé decirte no atiendo freseros ya 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 no pues está bueno y les digo que por eso es también el tema del aguacate pero como dices tú ya como tal pues es Uruapa o todos conocen Uruapa como la capital mundial del aguacate y pero o sea es que extensión pues en terreno lo que tú estás diciendo ¿no? que se están peleando en Tancítaro pues en realidad como que no se están peleando o sea por el nombre a lo mejor yo no creo que se estén como peleando pero sí se lo está acaparando él Tancítaro como la verdadera capital mundial del aguacate ¿y cómo ven el problema con Jalisco? con Jalisco pues mira mi opinión el dato que yo traigo como dices tú o en mi punto de vista pues sí entró ya en exportación lo que es todo Jalisco pero en realidad en cuestión de sabor como dices tú la calidad es lo mismo como en la fresa que tú comentabas ahorita pues Michoacán trae mucho mejor sabor más calidad pero también muchos productores a lo mejor como dices de Irapuato se van a Zamora muchos productores de Michoacán a lo mejor pusieron también en Jalisco porque no estaba tan restringido el uso de a lo mejor de algunos agroquímicos porque no era nacional perdón no era exportación entonces ahorita como ya entró entonces ya tienen que reducir ese la calidad todavía no sé cómo les vaya a salir la verdad ¿cómo le llaman ese impacto químico? ¿cómo le llaman a esta madre? a la huella pues de químicos la cantidad de químicos que salen dentro de la fruta ¿no? el fruto pues no como tal así güey o sea el mercado de exportación te pide ciertos lineamientos para el aguacate entonces ya te dice ¿sabes qué? tú no puedes meter tal, tal, tal producto ah ok no los metes y nada más tienes estos productos tienes este esos productos que sí están permitidos meter entonces Michoacán tiene que trabajar con esos productos entonces Jalisco no era así Jalisco no tenía alguien que le restringiera los productos a lo mejor no por la residualidad pero por la efectividad a lo mejor que tienen unos productos que son un poquito más fuertes a otros productos que están en el mercado de exportación que tienes que meter productos a un día de cosecha o etcétera ¿no? entonces exactamente o en este caso pues biológicos también orgánicos entonces Jalisco ya se va a tener que tener esos mismos lineamientos que ahorita que Michoacán entonces no sé cómo va a salir su producción eso es algo pues interesante que ahí se pudiera ver pero a lo que tengo a mi punto de opinión a mi opinión personal perdón no creo que traigan la misma calidad y el sabor bueno no sé yo no como mucho aguacate y tampoco soy yo quiero aguacate de Michoacán ajá si sabe a Jalisco no claro que no o sea por esa parte no pero estamos hablando aquí wey en México pensé que aquí con Anilu no estamos hablando aquí wey no estamos hablando aquí en México por ejemplo tú dices no me importa que sea uno de Jalisco que sea uno de Michoacán pero el mercado si te lo si lo exige sí wey sí claro viene Michoacán no pues viene de Europa ah buenísimo ah viene de Jalisco ah a ver espérame si me entiendes el mercado así porque así y crees que si sea por un tema realmente de calidad o que sea ya nomás por un tema como de que o sea como de mente de pensamiento puede ser puede ser de mente yo creo que puede ser de pensamiento de mente o de mordidas wey la neta di que de Michoacán uh el de Michoacán se ve bien feo wey perdón el de Jalisco perdón mi dislexia otra vez wey van tres wey uy y hago caca no wey yo yo pienso mucho que es por eso por el sabor y en realidad sí tienen un sabor diferente de cada zona claro porque hay zonas más calientes que el aguacate no se no se no se termina de madurar fisiológicamente al punto que en un lugar frío pues es como todo o sea por ejemplo en cuestión de cebollas este o de agaves que es lo que son más mis temas por ejemplo una cebolla de de Michoacán te va a dar bolotas cabrón o sea te va a dar unas carelis acá pero en comparación de Guanajuato te puede dar tamaño pero también te va a dar más calidad que la que te manejan Chihuahua si te vas a la mejor a Michoacán a Yurecuar o a como se llama el otro a Tanuato o Querétaro no son tanta la calidad que te manejas y a lo mejor puede ser manejos pero los climas los climas los climas creo que yo para mí los climas también y por ejemplo ahorita yo bueno yo estoy hablando con agave volviendo al tema del agave este donde Jalisco trae la producción en cantidad pero parte de Michoacán y parte de Guanajuato traen la calidad y muchas de que le están pidiendo le están de prioridad al agave de Guanajuato por calidad por la calidad que puede ser a lo mejor por un problema de infestación de suelos igual o sea Jalisco sabemos que se están acabando los agaves allá porque por los suelos están acabadísimos con fusarium o sea hay mucho problema de fusarium hay mucho problema de peches muy alcalinos este de plagas ya muy posicionadas que ya no controlas como lo aquí o está últimamente el gusano cogollero el maíz entonces a lo mejor puede ser un problema así que por eso mismo se baja la calidad los grados fix del agave y se viene mejor agua no fuerte que tiene mejor calidad claro si si más o menos el mercado está así ya ahora si que el mercado manda el mercado es el que te pide quiero ta 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 y órale de donde sea pero quiero esta calidad o quiero esta este pues si calidad de fruto en este caso tú que eres agavero pues tú sabes la calidad que piden y en caso que yo a lo mejor soy un poquito más de aguacate si a lo mejor el mercado la calidad pues que pide vamos a terminar tramando bien feo a Nilu con todas las comidas en cada episodio que hablamos hablamos de brócolis de maíces todo yo consumo es que ahorita viene la pregunta para que se asuste aguantale que tanto está afectando también el tema de porque he visto que varios países de Sudamérica también empezaron a producir un aguacate por ejemplo Colombia y luego creo que no sé si fue Costa Rica Puerto Rico como que vi que habían empezado a abrir mercado en Asia o no me acuerdo donde con cuestión del aguacate que tanto está afectando a los aguacateros como por ejemplo el tema de Perú en los blueberries que estaba mandando mucho Estados Unidos y porque también hace poco vi unos videos que decían el aguacate bajó y vi algunos agricultores bueno productores como quejándose porque no le salía entonces no sé si fue nada más por un tiempo o fue por un lapso si sigue el precio mal a ver platíqueme un poquito de eso ah mira en cuestiones de precios empieza la temporada y como no hay mucho producto o mucho aguacate los precios van arriba van a la alza porque pues el mercado te está pidiendo y no hay pues órale para arriba cuando empieza la temporada alta del aguacate hay mucho aguacate hay mucha producción como bien lo comentas Michoacán ahora Jalisco que entró no sé bien en los mercados que entró los que comentabas pero pero acaparan más el mercado entonces eso quiere decir que hay mucha producción para la demanda que hay en el mercado entonces puede ser que a mayor producción pues va a bajar también el precio entonces si puede ser que esté afectando el valor del mercado en cuestión de precio si puede estar afectando que entren otros pues al mismo mercado ¿no? claro entonces si lo afecta y yo creo que no nada más en el aguacate lo vemos en todo en todo también hay otro país que está produciendo aguacate ¿no? últimamente no sé no velo bien un tic tac creo que obviamente no es una puente confiable pero que también no sé qué país trae una producción de aguacate también muy grande ¿no? que lo compite mucho a México pues no sé porque por ejemplo España también produce aguacate porque te me acuerdo que en el video que hice para promocionar el episodio una persona dice México es el primer productor de aguacate ¿en una que reaccionaste? no cuando hice el video promocional de aquí depende del cultivo yo tampoco recuerdo el país pero en ese video decían que por ejemplo México como que ya estábamos los productores están como que muy acostumbrados en el tema de como les ha ido bien como que dejan las huertas supuestamente y que otros países tienen hasta mejor rendimiento que México no sé en tema de calidad pero en cuestión de kilos por hectárea que si tenían mejor rendimiento si pues puede ser que si sea cierto eso en cuestión de kilos de toneladas por hectárea que esté mayor en otros lados que en Michoacán o hablando de México pues si puede ser que sea verdad todo va a depender del manejo las tierras en pocas palabras el aguacate de Mike no vale madre el aguacate de Mike el patrón quien es Mike no te quedas por lo que mencionabas pues de las distancias no wey no todo el aguacate tiene valor pero pues hay que encontrarle todo ahora sí que su mercado sí y es que otra de las cosas no es lo mismo que te la temporada de un aguacate como te lo comentaba en zona fría que un aguacate en zona caliente pues la maduración es más rápida entonces entonces Mike está perdón el no 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 Mike wey Mike Mike es en una zona fría wey entonces cuando él sale su producción ya está lleno el mercado entonces es por eso que a lo mejor puede ser que el valor este del aguacate pues baje el precio pero agarras precio en una zona caliente en donde de volada se va el aguacate y a un buen precio pero es porque ya la fruta ya está si me entiendes y en otros lados pues apenas este no da la materia seca de hecho estaba viendo no sé si Mike o tú subieron un post este donde se dan las variedades de de los aguacates que hay son como 6 o 9 no sé cuándo son un chingo este que si vienen pinches mamadas como papayas pero dije a la madre quien consume eso a fin de cuentas el más comercial viene siendo el gas y hay otro que es como de aceite que le llaman la cáscara de aceite Méndez Méndez no sé y ese se puede andar donde sea si güey se van donde sea es que ya son las variedades del árbol en ese caso jaz Méndez Pagua este Israelita Flor de María o sea hay variedades pero el más comercial el aguacate el más comercial es el jaz pero el Méndez trae una floración que se llama floración loca entonces en la floración loca es cuando va entrando el mercado cuando sale la floración loca el aguacate cuando ya está a punto de corte el mercado apenas va abriendo entonces ese es el que tiene más valor ese yo lo he visto mucho pero aquí en la marera o en la noche cuando van entrando la loca es la que tenemos puras locas con flores puras florecitas locas y tú cómo sabes la florecita un girasol de esas locas no 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 entonces es por eso que te digo a lo mejor Mike si vale su fruta y le está yendo muy bien el día que venga si un día se quiere venir aquí te vamos a tirar a ti así que prepárate ahorita empiezo a tirar porque te vas a tirar después los vamos a debatir en real no para Mike mi respeto la neta le echo un chingo de ganas en el arándano en el arándano a lo mejor es muy diferente la producción de él me he fijado por ejemplo la que se maneja aquí en León él sí son en suelos acá somos puro hidroponía por el tipo de suelo que no les favorece pues a ustedes no sabe decirte él sí es más de arándanos o sea que es un suelo más arcilloso sí lo ocupa más más de aranaje ¿no? sí pues oxígeno entonces quiere decir más porosidad entonces ya lo mejor es más fácil que digas más arenoso pero sí eso es la palabra que está buscando más arenoso sí güey más porosidad no le mites al público no güey no güey no güey pues es que es eso más arenoso güey tienes más oxígeno más porosidad en la tierra ¿cierto Juan? no estoy mintiendo güey no sí no vamos a hablar ahorita de temas de nutrición sí güey no de eso no güey de eso no hay que hablar güey no no hay que hablar de eso güey pero está ya todo esto ya sabes que soy un polémico cabrón cuando salieron los pinches mentaros ¿cómo se llaman estas madres? tutoriales no como documentales pues en Netflix en YouTube de que el aguacate viene con sangre de mucha carne y la chingada ¿sí les afectó? ¿sí les pegó esa mamada? no güey no creo no creo que haya afectado porque ahora sí que como tú tú lo dices ¿de dónde viene primero el documental no? este ¿qué evidencia sabe de eso? de que viene con sangre de Michoacán o así güey no yo creo que pues ahora sí que cada quien a sus cosas ¿no? cada quien a su rollo en ese caso pues ¿ves no les afectó? pues esa crítica va a decir no me preguntes porque el patrón va a venir que el patrón no está viendo oh ya me acordé no güey en realidad no no afecta güey en cuestión del mercado no te afecta no voy a no queremos hablar obviamente nos vamos a profundizar en el tema de ese tipo de de tema de tema ajá de personas no biológicas este pero este a lo que voy es o sea si les afectó ese tipo de rumores o chismes que se corren en redes sociales dentro para afectar a una producción o un estado como tal no güey no no lo afecta no lo afectó ¿por qué? porque siguió ahora sí que Michoacán siguió este vendiendo produciendo y todo normal no los afecta güey y otra de las cosas como ahora sí que como te lo dije otra vez el mercado manda güey o sea de a huevos y el mercado te está pidiendo tú lo tienes que producir entonces ahora sí que venga de donde venga la fruta de donde venga pues lo que quieren es es eso ¿no? al final de cuentas el producto el aguacate ¿y ahorita crees ahorita en la actualidad tú crees que la producción de aguacate que se produce tanto en Michoacán en Jalisco los traspatios que tú quieras ¿es suficiente para la demanda que hay o si crees que como que hace un chingo todavía de falta? no güey pues es que siento que sí hace falta güey o sea sí hay mucho aguacate pero de todas maneras el consumo ahora después de la pandemia güey se disparó güey o sea el consumo se disparó y de todo güey no nomás del aguacate yo siento que hace falta más aguacate o más producción a lo mejor también por eso están abriendo mercados yo creo ¿no? de otros lados este la fruta no tengo conocimiento de ello pero a lo mejor la fruta este hay todo el año este de un mercado como México un mercado de otro país así ya tienen fruta todo el año desconozco bien ese tema pero pero de que se vende toda la fruta no se queda güey sería bueno investigarte eso ¿no? tanto con la producción de México como la del otro país este si acaparan toda la suficiente demanda que pide el mundo que pide el mundo sí sería un buen luego ya sacaron el chisme de que ya han llegado alguien y dijeron más demanda no güey hay que deforestar más todo ya nos va a cargar güey a todos oye ese es un buen tema oye no con un antiquilagüe también se va a dejar el precio ni madre ya van a tomar los ovnis oye ahorita hablando es un buen tema o sea ya independientemente de lo que traemos güey de la agronomía no güey no me refiero a ese no me refiero a ese pequeño detalle güey me equivoqué de podcast no me refería a ese detallito güey detallito a ese pequeñísimo detalle güey bueno ese tema es muy importante güey el de los alienígenas tú qué opinas güey te estoy diciendo van a consumir más güey o sea hay que deforestar más güey no güey pero o a lo mejor vuelven las frutas gigantes de Valle de Santiago güey a lo mejor eso sí puede ser güey eso sí puede ser güey es más probable güey no pero qué crees que pase güey con no sé güey pues mira y es contar temas de otro sector pero güey a mí se me hace una conspiración güey casualmente sí verdad o sea quieren quieren terminar la humanidad con una parte güey con alguna cosa si no es COVID es otra mamada sí güey yo opino igual güey yo opino o sea yo opino lo mismo que es como una conspiración la neta igual que los aguacates con sangre pues sí güey podría ser güey qué tal qué tal qué tal si de ahí se agarraban güey para meter los aguacates de otro lado güey son estrategias a fin de cuentas por ejemplo qué pasó con lo del al agave el precio del agave ya se dio a conocer y ya se reveló que José Cuervo es el que está promocionando que se va a abrir el precio para ellos pagar más barato y vender más caro y tener más ganancia a ellos es que y ese es un dato real güey o sea está pasando es algo que está pasando es que no consuma nada de José Cuervo hace daño dan diarrea que el siguiente episodio patrocinados no hagan así que buen tequila te lanza como nunca ¿quieres adelgazar? sí ¿quieres adelgazar? José Cuervo usted estudia José Cuervo no lo escuchen patrocinenos patrocino nomás media media a la verga yo va a cardilla no va güey güey te debería de patrocinar pero las chelas güey estás viendo güey ya venden cada episodio están dando promoción gratis cada episodio güey con chelas ya le vamos a poner su logotipo aquí de tu amigo agricultor güey sí güey otro Pedrito 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 extra Pedrito like bueno terminante de presentar pues ah sí entonces terminante de presentar en 40 minutos presentándolo sí güey no va a acabar güey no pues ya es todo güey ah ya ya güey qué interesante su vida qué rápido se resume en 40 minutos no güey pues ya güey soy Michacán ahorita andamos chambeando bueno ahorita no no ahorita no sí no porque ya ahorita estás aquí ahorita es fin de semana sí güey ahorita no y un saludo para Mike y pues nada güey ya es todo soy Durapan este a Mike me queda corto ahí en Michacán no lo he ido a visitar billazo bueno nos vemos gracias muchas gracias no güey pues nada güey también me dijeron que que me iban a entrevistar uno una celebridad güey y ahorita fui no las encontré güey entonces este pues ya me tocó venirme para acá con ustedes qué tonto en tu parte ¿dónde vas a creer que lo entiendes celebridad? ¿te pilló Rigen? no mames chabelo ya se me va a utilizar de espalda no es que no mames este güey ya lo entrevistó a este güey y por eso sabe el primo de un amigo no güey ya estás ensartado como tres veces ¿no? no yo soy ingeniero lo mecán un niño bien es no mames es no mames está chido el cotarrero bueno ya sacamos un chingo de marcas pues sí güey y todas las has sacado no promocionen no promocionen sí no pero ya sabes dentro de sí güey entonces no consumir ¿qué? ¿José Cuervo? José Cuervo no no ¿cuál sí? ¿eh? ¿cuál sí? acabo de chingar la misma mamada ¡ah! ¡la gallina! acá está la gallina salió el gallo bueno güey no pues cualquier tequilera nomás esos ellos son los que están haciendo como que el boicot güey dentro de para afectar al productor y si además hacemos una mamada ¿no? o sea a fin de cuentas ellos en qué les afecta si a fin de tu tequila no ha bajado de precio al contrario yo he visto más caros bueno él no toma pero pues también no creo que no se dé cuenta de cómo andan los precios de los precios güey sí claro entonces para que ellos se pongan a alegar así porque liga te decían es que ellos no y la gente te dice José Cuervo tiene producción hasta para 6 años tiene agave para producir 6 años no es cierto güey porque ya no tienen tierras y su producción siempre normalmente va para 6 meses y 6 meses compran 6 meses lo de ellos sí 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 entonces no tienen producción para vender dentro del mercado del agave hay productores muy muy grandes que no voy a meter mucho porque me puedo meter en un play totem ajá pero el día que esos productores digan a la chingada no te vendo las tequileras quebran güey sí porque esos productores tienen la capacidad de comprarte a ti productor pequeño todo tu agave y hasta rastrearlo nomás por huevos por el que baja el precio sí 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 entonces pues ya que saquen esa payasada deciden es que hay mucho agave también de quién es el problema pues también el consejo regular tequila que se dispuso a dar guías al otarugo y pues el precio obviamente los coyotes agarran y acaparan en zonas donde no hay denominación de origen entonces hay mucho problema por eso pero no tenemos la producción que están estimando que es realmente para este para todos los años el tequila sigue el consumo de tequila a nivel mundial sigue creciendo demasiado se estima que para el 2027 a nivel mundial va a haber consumo de tequila yo creo como tres veces más de lo que hay ahorita en este año tres veces más y la pregunta que tú me hacías ¿crees que el mercado sí lo acapare? ¿quién? o sea los productores de agave ¿crees que sí acaparan todo ese mercado? sí eso sí nomás que sí se nos viene un problema como con el aguacate que a lo mejor muchos productores por ambición económica empiezan a deforestar empiezan a perjudicar la fauna nativa pues la chingada lo que tú quieras y ese va a ser un gran problema ¿no? o sea controlar ese tipo de problemas ambientales sí es un detalle ese sí es un gran problema que se nos va a venir muy fuerte de que todo era un problema de coyote de coyotaje la chingada etc se me hicieron un buen encima de pues yo creo que coyotes nada que te estás mintiendo que nomás falsas esperanzas la chingada ajá y uno que tanto me alegó tanto me alegó ya empezó a subir videos de que sí es el coyote el que no está la chingada y como que no que mi información era mala puto no mames ¿cómo crees? sí o sea sí es un problema este muy fuerte pero están uniendo y de hecho hasta en tiktok hay grupos donde dice coyotes versus este agaveros unidos coyotes contra agaveros y así dices no mames y los coyotes suben videos donde dicen este ahí está mira si ustedes no nos quieren vender agaveros unidos porque son un grupo algo así no falta quien se les espere por ver si nos venda así burlándose la gente pero o sea y ellos dicen somos coyotes y vamos a meterle para nosotros tener nuestro sillón que culero no que sea de esta manera pues eso es en todos los mercados sí wey pero o sea ahorita ya está viendo muy cínicamente obviamente exactamente o sea no wey está culero que así como como tú lo estás mencionando que se ponga de esta manera está muy culero pues bueno pero es que no creo que mira una ventaja una diferencia de otro cultivo del agave a otro cultivo no sé el aguacate si así pasa la vida en aquel por ejemplo tú tienes un agave cinco años si no lo vienes en cinco años no hay pedo lo dejas otro año si no se vende en seis años no hay pedo lo vendes en supremo en siete años si en siete años no se vende tienes hasta el octavo año para poderlo vender si no ya valiste madre ¿no? ajá en cuestión por ejemplo unas cebollas unas sandías unos melones que si no cortas un día a los dos días ya valiste madre sí 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 pero no crees que les afecte también eso ¿qué? de que por ejemplo no lo vende este año lo vende el siguiente no lo vende el siguiente lo vende el siguiente no porque el agave te duplica kilos al año ajá o sea si un agave de cinco años te va a pesar una piña veinticinco kilos al año seis te va a pesar sobre los treinta cinco cuarenta kilos ajá y si no se vende al año siete te va a pesar sobre los sesenta setenta kilos o sea esos años que estás perdiendo se están reflejando en kilos ok y en cuestiones de que por ejemplo lo vende al quinto año pero ya está plantando de nuevo en la misma tierra y haciendo cuentas de los años que están pasando porque ya pasarían tres años tres años que le está ventajando de este lado y le faltarían dos años nada más para conseguir la producción de treinta y cinco kilos de cinco años a mi mente a ver tener un agave de cinco años sino de tres ajá entonces dice el de cinco me voy a esperar hasta los ocho años ajá pero el de tres ya llegó a los cinco años entonces yo creo que es sencillo pues el de cinco te esperas también hasta los ocho y lo chulo es que mira a los siete años el agave supremo no hay tecliva que no le haga el peor porque te has los grados suficientes para generar el doble ah ok las teclivas te piden mucho el supremo ajá y mucha gente o más bien muy poca gente se anima a aventarse un supremo sí porque son otros tres años más dos años pero si dice no pues ya deberían de ya no se le mete mucho en el agave el principal costo es el año uno año dos eso es lo más fuerte ajá el año tres ya le vas bajando el año cuatro ya vas por mitad cuatro y cinco ya prácticamente es puro llenado o sea es muy bajo el mantenimiento porque lo que ocupas es estresar la planta para generar esos grados que tequila te pide está muy chido al año seis siete pues ya obviamente pues ya una miada cada uno y ya estuvo bendito tequila siempre que hablamos de cultivos siempre hablamos de miadas es que ni uno no la cree que en los cultivos se orina sí sí los aguacates también güey no ya estás la ventaja de los aguacates es que están arriba tiene su baño o sea las huertas de exportación tienen su baño güey que no entiendes o sea está bien regulado eso sí güey me imagino me imagino el auditor ¿quién orinó aquí hace tres días? a mí no me miente bien desarrollado el olfato güey nomás para él o sea ya no lo van ya no lo van a buscar o este en la solicitud solicito ingeniero con experiencia de cinco años en cultivo de aguacate y eso sino solicito ingeniero como el dorinta no como es que ya no orinte no y faquina con perros a puestos de esto ya no pasa ya no pasa no mames pues es que no no mientas no güey aparte vas a una huerta de aguacates no mames es un paisaje güey o sea nadie te ve en un árbol güey vas a una huerta de cebollas o algo así y estás todo alrededor te pasa el medio de la parcela todo te ve ay ni como te escondas güey no sé otra cosa que no creo que no güey pues no no creo pero ves como si si hay gente puede ser que si no lo voy a firmar güey yo no lo he hecho yo me voy al baño güey de la huerta y ahí ya está bien te creo bueno güey y entonces pero el auditor no pero el auditor con buen olfato no este güey se tomó una de jose cuervo este huele bien peor no para tirarle mierda como es de bueno güey te imaginas que de pura cagada dije el el baño de jose cuero ah mira un episodio de agricultura vamos a ver me estoy tirando mierda a mi tequila a mi botella de 150 pesos no yo te siento que es corriente si sale este clip por favor todos se etiqueten a jose cuero si lo hacen güey si lo van a hacer ya no va a haber episodio 10 va a estar bien fumado hasta aquí llegamos mira lo bueno es que sale en el canal de ey se te borró la sonrisa llegando a los mil suscriptores no creo que lo vea a lo mejor ahorita no en 10 años así dice uno y como está este el de las cenas electra Jorge Salinas como se llama ese güey no sé güey yo bueno salinas salinas no de gotari ese güey le tuiteas una mamada y te contesta te ofende güey un poquito me caje de risa donde una senadora le pone de que usted es un señor muy fan parrón y nomás se hace polémica a los tarugos y la chingada y pues la señora pues está poquito en unita de peso y el ojete le contesta ahí te va mi respuesta Tengo el tuit Y es más Yo les sugiero Que lo haga como las dietas Se aleje de ellas Y no se meta conmigo Pero si será el que les contesta Si Es un vato cagado Sinceramente Oye pero que Está culero que le conteste de esa manera Pero que chingón nomás como para el desmadre O sea hacer algo nomás como para el desmadre Por ejemplo Alfredo, como se llama este, el que tira patas al aire Adame Ese güey que te manda saludos Y cobra por mandarte a la madre Pero este güey pues ni necesidad tiene Adame si ya se ve jodido Sí güey, la neta sí Pero si neta Imagínate el rato a José Fervo Tenías Tenías Trabajo No güey Ay si no me gustó Y tenías canal de YouTube Ay si no me importa No güey Ojalá y no lo vea güey No, no No lo vea Esperamos que Y al rato el logaritmo güey de YouTube Que sea por palabras que salen Así que ya le salga directo Algoritmo ¿Y qué dije güey? Logaritmo No mames Júramelo ¿Qué le echaste a esta veja? Es como si aprende a... Güey ya te vas para allá para... Para hacerme... Me lo está pegando güey Bueno el algoritmo El logaritmo El logaritmo Algoritmo Que sea así güey Que palabras que salen en videos güey Lo relacionen con... José Cuervo ¿Cómo no quiere ver José Cuervo? Sí güey ¿Y ahora? Ah güey yo nunca me refiría al tequila güey No te vas diciendo que... A las palomitas negras Pinche tequila Pinche tequila de 150 pesos De José Cuervo Fíjate ya habían pasado 20 minutos La gente a lo mejor ya olvidó Y ya lo recordaste Güey está la opción de regresar O volver a ver No hay bronca por eso güey Esperemos que nadie vea Más de 10 minutos Más de 10 minutos de la introducción Ah ya te terminaste de presentar A ver entonces termina de presentarte No güey pues ya es todo güey Bueno eso sí Bueno ¿Quién eres? Bueno y ustedes ¿Quiénes son? ¿Por qué me tienen aquí? No ames güey Pues bueno teníamos tema Pero se fue todo en la introducción Esperen la parte 15 Para que veamos el tema Es que el cabrón tiene que ver así Es que nunca tiene cabrón en tu casa Güey tengo que aprovechar güey Tengo que aprovechar ahorita güey Que estoy con ustedes ¿Cuándo los vuelvo a ver güey? ¿Nos cobran por ahora? Ya güey José Cuervo patrocínele Una hora güey Una hora Mira si me patrocina José Cuervo Tres horas Las tres horas digo Uy qué bonito tequila Sabe bien bueno No da diarrea Bien pelotido No güey Pues no sé güey No pues bueno Amigo pues bueno Algo que quieras Consejo Algo Ya después de todo lo que dijiste Parrocha güey Pues nada güey Que le echen ganas Este Que es una chulada andar en el campo La neta es Es consejo pedorro güey Es lo que todos dicen güey Déjame decirlo güey Me siento mal No te sientes mal Ah ya güey No güey No güey Pues que le echen ganas güey Fin No güey Que le echen muchas ganas En la escuela güey Que se relacionen mucho Con maestros Más compañeros güey Y eso te sirve mucho Cuando estás acá afuera güey Porque como bien sabemos En las escuelas No nada más están de un solo lado Sino que vienen de otras partes Entonces Yo lo veo ahorita Que ya ando un poquito más Este Afuera Entonces ya digo Ah mi compañero era de este lado Déjale hablo Cualquier cosa güey Hasta para un paro No hablemos de negocios Pero un paro güey Se te cae la camioneta No traes dinero Algo así Entonces es bueno relacionarse Con Con las Con profesores Con maestros Con todo eso Y este Con tus compañeros Llévatela muy bien Con todos la neta No seas No seas de problema Voy a darle un consejo A los que no están estudiando A los que no están estudiando Que se pongan a estudiar güey Pues si güey Ojo ahí Te imagino al señor de 40 Uuuu Puto ¿Cuánto me esperé una hora? No güey Pues qué consejo les puedo dar A los que no estén estudiando güey Este Si son jóvenes Güey Que sí se metan a estudiar güey La neta Podemos hacer que Uno más agro nos patrocine este episodio Ok Si no están estudiando Recuerden no perderse los cursos De Uno más agro Ah Sí güey Pues si no están estudiando Pues hay con Uno más agro güey Claro es obvio Sí 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 Uno más agro Porque tú aprendes con uno más agro Y yo aprendo con uno más agro Y tú aprendes con uno más agro Y todos somos uno más agro Ya se pagó el episodio Ya güey Ya quedó listo Vámonos Pues ya güey Quita esto güey También está patrocinando güey No sé pero sí Ya sé que no hay Pero bueno pues ya está yo creo que sí güey Ay güey Pero bueno échale Tú sigue dando consejos No güey ya Algo más que quieras decir Es todo Es todo Sí güey Amigo Síganlo nada Nada Pues no güey No no lo sigan pues Igual ya ven No sale otra cosa que no es aguacate Pues nada Y echarle madre aquí con ustedes Y ya Y no probar José Cuervo Pues ya no mejor ni hablar Ya Bueno Entonces Adiós producción Muchísimas gracias a todos Que no se pierda la costumbre De seguir poniendo apodos Pedrito Gomi Nos vemos Siguiente episodio Gomi